Muy buenos días, mi nombre es Jay Johnson, estoy hablando acá en el pueblito de Royal y quiero hablar con vosotros hoy día sobre un asunto que hemos pensado la semana pasada. Estuvimos hablando de las varias maneras en cómo creció Jesús. Eso fue mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 50 y 52. Primero, lo que pasó era que Jesús creció y desarrolló en áreas de sabiduría. Estoy mencionando eso porque cada uno de nosotros debíamos crecer en talas áreas también. Aunque nosotros a veces enfocamos en solo uno o dos para tener una vida bien desarrollada, bien enfocada en la voluntad del Señor, debemos recordar que estamos creados para crecer en sabiduría, lo intelectual, o también estatura, que es el físico, y también la relación con Dios, eso es lo espiritual, y también favor con gente, eso es la vida social. Social, y nosotros estamos creados por el Señor para realizar tal relación con Él. La semana pasada yo mencioné sobre ese ejemplo de Daniel y por qué él no murió durante su tiempo en el foso con los leones. Eso pasó, él no murió, no fue atacado por los animales, porque ese hombre humilde tenía una buena relación con Dios, porque él ha hablado con Dios. Y otra pregunta que yo recuerdo cuando yo estuve en esa situación, escuchando en ese servicio, yo pensé, ¿Dios habla con gente? El respuesto es claro que sí. Escuche bien que quiero leer acá en Amos capítulo 4, versículo 13. Eso hablaba del carácter de Dios. Él dice que Y aquí él que forma las montañas, montañas, asuntos, cosas grandes, cosas que puede ver y sentir y tocar. Y él que crea el viento, que puede sentir, que puede tener una atención de qué está pasando, pero no puede ver. Él mismo, él que revela al hombre sus designios. Dice que Él que revela ¿Qué es eso? Que revela al hombre sus designios. Él que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios, todopoderoso. Estamos de acuerdo que Dios es poderoso. ¿El Dios puede hablar con nosotros? Claro. Por supuesto. A cada quien que tiene fe, que cree en él, con tal persona, él puede comunicar. Él desea comunicar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo sé que eso es muy sencillo, pero quiero mencionar eso y enfocar en ese punto que debemos orar. Orar. Yo conozco mucha gente que nos, bueno, como pastor en mi iglesia, nosotros estamos siempre orando y presentando nuestras peticiones al frente de Dios. Día noche, tenemos muchas historias de tales asuntos con gente que estuvieron orando. Quiero mencionar uno, una amiga mío que ha trabajado en Kenia, en África. Una noche, ella estuvo preparando para descansar, pero el Dios, el Espíritu de Dios, indicó a ella que ahora, ahorita, ahorita necesitas orar por una cierta persona. Sin saber el nombre de esa persona, ella se bajó, se ponió de rodillas y empezó a orar. Ella entendió por el Espíritu que tal persona fue una mujer, una amiga conocida, pero no entendió cuál persona específicamente, pero era mujer. ella continuó de orar por 42 o 43 minutos. Ella estuvo mirando el reloj el instante que empezó de orar y después de tal tiempo, el Dios, el Espíritu, indicó a ella que ya es tiempo para terminar porque ya está listo, está terminado. Pero no supo para quién fue. Un par de meses después, ella recibió indicación que un amigo de ella tenía una operación en su corazón en los Estados Unidos, pero en el estado de Chicago, disculpenme, el estado de California. Entonces, ¿qué día pasó? Fue ese mismo día. ¿Cuánto tiempo duró la operación? Cuarenta y pico minutos. ¿Y a qué hora? A esa misma hora que Demora estuvo orando por ella. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque cuando ella empezó de orar, eso fue designado a ella hacer eso por una amiga desconocida. pero cuando fue terminado y ella realizó quién fue y cómo fue, cuándo fue, entonces ella podía entender que yo tengo oportunidad de afectar el resultado de acciones en las vidas de otros. Y es cierto. Estoy mencionando este hoy día porque esa misma señora, esa misma señorita que fue en esa operación, gracias a Dios, hace pocos días ella pasó, ella murió. Ahora, finalmente, esa compañera de nosotros, Karen, se llama, ella se pasó a la presencia de Dios mismo. Nosotros, aunque ese evento pasó hace décadas, nosotros, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad día tras día de orar. Si queremos crecer o queremos desarrollar aún más en nuestras vidas espirituales, aunque es algo sencillo para decir, para tener una vida de oración es lo más importante que podemos hacer. Dios ha dado esto para afectar nuestras vidas. Él puede comunicar con nosotros en esas palabras, aún están escritos, porque cuando leemos eso, nuestro espíritu, como emocionado hace pocas semanas, nosotros decimos que somos, tenemos cuerpo, somos cuerpo y tenemos espíritu, en el opuesto, somos espíritus y tenemos cuerpo. Dios, el espíritu de Dios está comunicándonos con nosotros, el gran espíritu de Dios está comunicando con cada espíritu de nosotros. espíritu yo quiero terminar con esta idea, porque este espíritu está apto y listo y quiere crecer y si podemos ponernos al lado de tales influencias, podemos crecer también. Bueno, terminamos ahora y para próxima vez vamos a continuar con otro pequeño charla sobre cómo podemos crecer más en nuestra vida espiritual. Hasta luego. Chao. Gracias por todo. Chao.